Estamos de regreso y vamos a lanzarnos directo hasta la capital del estado con mi compañera Teresa Figura, quien tiene varias informaciones importantes vinculadas con lo que está pasando en el partido de la Revolución Democrática, donde hay serias divisiones ya de cara a decisiones como la forma de elegir a sus candidatos, la continuidad de su dirigencia estatal también y su incorporación a un posible frente ciudadano, que aunque a nivel nacional parece que está muy avanzado, en Guanajuato no se ve a los partidos confluyendo de la misma manera que a nivel nacional. Sería un primer tema. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. ¿Te tocaron ayer ahí los jaloneos de este Consejo Estatal del PRD? Sí, sí, sí me tocaron. Fue un momento de tensión que también vivimos los medios de comunicación, ahí a donde estaba programado en el Hotel Real de Milas, en la capital, estaba la convocatoria para el Consejo Político del PRD para definir su método de elección de candidato. También hay que señalar que ayer mismo, a la misma hora, en Celaya, estaba convocada otro consejo para tratar la renovación de la dirigencia. Se habían dividido las corrientes, iban a ser dos eventos distintos y esto no ocurrió. Finalmente todos cayeron al mismo. Así es. En Celaya iba a ser encabezado por el alcalde de Cortázar, Hugo Estefanía. Finalmente llegaron, se presentaron al hotel aquí. Primero llegó el alcalde, Hugo Estefanía, y de repente pasabas como... La convocatoria de acá estaba programada a las 10 de la mañana, pero hubo retrasos ahí, dificultades en la organización. Y como pasadas las 11 y media de la mañana fue cuando llegaron alrededor de 80 personas de Pueblo Nuevo, se ostentaban como consejeros del toque progresista, gritando, manifestándose en contra de Balpastar Jamudio, gritando consignas fuera del cargo, que dejaran participar a otros nuevos... Ahí tronaron un poco la asamblea del consejo. Se suspendió. Todavía no se instalaba. Estaba la mesa del registro cuando ellos llegaron. Entonces las cosas se pusieron un poco difíciles, porque quienes llegaron, los agitadores, pues sí llegaron así muy agresivos, lanzando ofensas, incluso algunas de las consejeras. Ahorita recuerdo a una de las que le tocó las agresiones verbales fue a la Secretaría de Derechos Humanos, Guadalupe Padierna. Sí, palabras muy ofensivas, la verdad. A varias consejeras les tocaron, pues al ver esto, Baltasar Jamudio, el dirigente estatal, se reunió con los representantes de las diferentes grupaciones del PRD y después de un rato, que será, como una hora más o menos de estar ahí planchando el consejo, pues finalmente... O sea, se estableció una mesa de diálogo, de facto. Entre Estefanía, ¿quién más? Gerardo Silva, Baltasar Zamudio. Baltasar Zamudio, el otro diputado, Isidoro Basaldúa. Este... y... y había otro más, se me importa el nombre, Jesús Ramírez Solís, de Central Campesina, otra corriente. Estuvieron ahí todos los líderes de todos estos grupos. Bueno, pues ahora sí que consensando, ¿no?, evitar que se tronara la plenaria. Y bueno, en los pasillos ahí se alcanzaban a escuchar a algunos consejeros que son afines a la dirigencia estatal que encabezaba Baltasar Zamudio, diciendo que la nota lo dieran la agrupación contraria, ¿no?, que ellos pues no cayeran en ese juego, en las provocaciones, y que pues la nota la dieran ellos. Pero finalmente salieron de esa reunión, Baltasar Zamudio se notó un poco molesto, se reunió con su gente, después de esta pequeña reunión, se reunió con su gente, les explicó, quisimos colarnos ahí, pero no nos dejaron. Les dirigió unas palabras, después el registro, ya no dejaron entrar así a cualquiera, fueron nombrando... Pero se quedó Estefanía, se quedó Gerardo Silva. Se quedaron todos, todos se quedaron. Correcto. Y bueno, ¿se modificaron en algo los acuerdos que se iban a tomar la forma de elección de candidatos después de esa mesa? Lo que veo que se logró es un punto de acuerdo que habla de que se revisara la continuidad de la dirigencia que encabezaba Zamudio, ¿no? Así es, pues sí se logró ya por fin definir el método de elección, que una semana antes también habían rechazado este mismo bloque progresista, los integrantes de este mismo bloque ya por fin la aprobaron, será el 50% de los candidatos será elegido por consejo electivo y el otro 50% será por el voto de la militancia. El gobernador sí, el candidato a gobernador sí tendrá que ser electo en el consejo electivo. Ahí el diputado Isidoro Basaldua mencionaba que este acuerdo no había variado en mucho porque el otro grupo, que era cuestión de fechas nada más, que ellos querían que fuera en enero y que la convocatoria de la mesa directiva, la original esta, era que en diciembre, pero dicen por ahí también y que fue una de las razones por las que no se aprobó la semana pasada, que porque en la elección de candidatos el método era que fuera el presidente del partido quien eligiera a estos candidatos, y eso era lo que querían evitar, querían que fuera también el consejo el que eligiera a estos candidatos a través de una comisión especial que se va a instalar. Correcto. Sí, entre esos acuerdos se logró eso y también se logró que se conformara una mesa plural, le dicen ellos una mesa plural donde van a estar todas estas expresiones perredistas. Bueno, ¿y confiaron o no? ¿Otros los viste que salieron satisfechos del acuerdo o no? Esta mesa que dices al final es la que va a revisar la continuidad de la dirigencia, ¿no? Y el proceso del frente. Sí, pues a Baltazar Samudio no lo vi muy de acuerdo, no muy conforme. A Hugo Estefanía se le vio muy tranquilo, muy tranquilo a él, pues lo que él buscaba era que se tocara lo de la innovación de la dirigencia y de cierta manera pues lo logró, ¿no? ¿Cuándo vuelven a reunirse, Carmen? No, no hablaron de tiempo, pero se dice que mañana puede ser que se reúnan en esta mesa. Hoy no, porque hoy Baltazar Samudio, el dirigente estatal, está en la Ciudad de México también hablando sobre este frente común que también va a ser tratado en esta mesa. Muy bien. Porque él decía que Guanajuato no había las condiciones para este frente común y menos cuando se ve la guerra, el conflicto que hay al interior del PRD, ¿no? Eso llevaría a cuestionar qué estaría ganando el PRD con una coalición con el PAN, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué sigue en esta historia. Por lo pronto, las corrientes perradistas lograron un acuerdo, lo cual le parece positivo después de sus diferencias que habían tronado el anterior consejo, que tiene que cumplirse en los próximos días para revisar la continuidad de Baltazar Samudio y también cómo irían a una posible alianza con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Pero bueno, vamos a otro tema. Tere, ¿qué está pasando con el asunto de los estacionamientos que quiere hacer el Ayuntamiento de Guanajuato en la capital del Estado y que, bueno, han estado siendo revisados? Implican un endeudamiento. Hay regidores que no están de acuerdo con esto. Pero tú tienes la película completa. Platícame rápidamente. Pues sí, ya después del anuncio de hace un año, exactamente para el primer informe de actividades de Edgar Castro, que es donde anunció estos estacionamientos, dos, el subterráneo y el de la exestación, pues avanza el de la exestación. La semana pasada el Ayuntamiento aprobó el endeudamiento por 150 millones de pesos para poder concretar este proyecto. Pero pues no solo acaba aquí, falta el aval, que el gobernador del Estado le dé su aval y que el Congreso del Estado le autorice al municipio que adquiera esta línea de crédito. Las cosas se ven un poco difíciles. El viernes pasado el gobernador decía que no conocía este proyecto y por lo mismo no manifestó si podría apoyar al municipio para que se endeude y podría darle su aval. Sí, efectivamente, hay ediles que están en contra. Son los menos. Se podría mencionar al síndico Ramón Izaguirre y a Jaime Emilio Arellano, algunos de los que recuerda ahorita que están en contra de este endeudamiento porque mencionan que este estacionamiento no va a venir a solucionar el problema de movilidad que hay en la ciudad, además de que se necesita un plan de movilidad que incluya este tipo de estacionamientos, que dé soluciones ahora sí que a los visitantes y a los mismos habitantes y que no lo tenemos, ¿no? Sí. Entonces, así está. Ahorita en el ayuntamiento están reunidos todos los miembros del ayuntamiento analizando la ley de ingresos donde deberá incluirse pues este endeudamiento que pretenden hacer. ya acaban de aprobar que se incrementen las tarifas de los estacionamientos municipales a rondar entre los 10 a los 14 pesos. Actualmente la tarifa es de 8 pesos y mencionaba al alcalde en su argumento para poder tener esta línea de crédito que teniendo ingresos por 10 pesos anualmente y con una buena capacidad al 40% mencionaba él. Pero ya se hizo un estudio porque que el alcalde diga que puede haber recuperación pues es una cosa pero esto debe hacerlo un experto, ¿no? Pues se supone que hay un estudio que no lo han pues no al menos públicamente no se ha presentado se menciona nada más Una cosa es hacer un estacionamiento que se tiene 300 cajones y 10 pesos pues es un vamos a ganar mucho dinero y vamos a pegar el crédito pero ¿cómo se te llenan esos cajones? ¿Qué ocupación tiene? te lo da un estudio de mercado eso es lo que sería importante conocer, ¿no? Sí, claro y no se ha presentado ya es común que en las áreas de tesorería jurídico oficialía mayor que den la información a cuenta gotas y que los regidores estén pues pidiendo y pidiendo y no tengan nada la vayan soltando poco a poco y pues si este estudio no se conoce no sabemos si hay este estudio de mercado así como lo mencionas el alcalde ha dicho que la recuperación que es autofinanciable y que a largo plazo sería un ingreso muy bueno y se convertiría en la segunda fuente de ingresos más importante del municipio pero no conocemos este estudio completamente no sabemos no se puede endeudar el municipio si en ese estudio que lo conozca el público lo conozcan los diputados lo conozca todo el mundo bueno pues vamos a ver que sigue con estas y además el alcalde ya se anda yendo seguramente se quiere reelegir aunque sea por otro partido pero bueno ¿se anotó para la reelección? Sí se anotó Sí verdad Sí, sí, sí Sí se anotó Tere muchísimas gracias Al contrario muchas gracias Estamos en contacto